El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades. Buenas noches, bienvenidos a Frente a Frente, el programa que cada noche les trae un personaje de la actualidad para hablar de aquellos temas que tienen que ver con la agenda noticiosa e informativa diaria. En el día de hoy nos acompaña Belén Alarcón, ella hace parte del Comité Promotor por el CIE en el departamento de Huila, en una campaña que por estos días agita el debate nacional, sobre todo por el futuro inmediato del país y lo que tiene que ver con el plebiscito para la paz. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Felipe, muy buenas noches al canal. Hay un tema, pues ya lo decíamos, que copa la agenda mediática por estos días y tiene que ver precisamente con el plebiscito de paz que se desarrollará el próximo 2 de octubre. Ustedes han inscrito un comité, un comité que busca promover el voto por el CIE. ¿Qué beneficio trae constituirse como comité? Mira, nos hemos constituido como comité por el CIE el próximo 2 de octubre, pero hay una particularidad de este comité. Más que inscribirnos ante la registraduría, nosotros somos el Frente Amplio Social y Político por la Paz en el departamento de Huila. Es importante contarle a la opinión que el Frente Amplio por la Paz nació hace cinco años, cuando mucho, incluso antes de que se iniciaran los diálogos, la negociación en La Habana. Aquí están aglutinados diversos sectores de opinión críticos de la izquierda y de las organizaciones sociales y comunitarias del departamento de Huila. Bástese decir que son más de 55 organizaciones, en las cuales está, entre otras, el Partido Comunista, el Partido Verde, el Polo Democrático Alternativo, el sector de los progresistas de Gustavo Petro, el Partido Verde, organizaciones importantísimas como la Asociación de Cooperativas del departamento de Huila, organizaciones de mujeres y una fuerza importante que es la fuerza de los jóvenes. Es impresionante ver el dinamismo, la dinámica que los jóvenes le están imprimiendo a la campaña por el sí. Pareciera ser que hay una generación de recambio muy importante que quiere salir de este periodo nefasto, negro, que ha vivido el país, salir de 50 años de guerra, es cerrar ese capítulo negro y abrir las puertas a la esperanza y a un país tan grande como los sueños, sobre todo los sueños de los jóvenes. Hablemos de este frente amplio que, digamos, en estos tiempos, pues lo que busca, asumimos, es que haya unión en torno a este propósito común que tienen ustedes, que es que el SIG gane el próximo 2 de octubre. ¿Cómo avanza la organización precisamente de este comité y la campaña que vienen desarrollando en el departamento de Huila? Sí, mire, que nos ha sido muy fácil encontrarnos, porque como te decía, hace cinco años venimos con el frente, pero a mí de esto hay que decir que todas las organizaciones, las personas, las organizaciones políticas, los sectores que hacen parte, pues, dijéramos, tenemos una legitimidad impresionante, porque el tema de la paz no es un tema nuevo, ni es un tema que el cual lo cogemos en este momento porque esté en la agenda política o en la agenda pública del país. No, ese ha sido el tema fundamental con el cual las organizaciones han venido trabajando desde hace muchísimo tiempo. Recordemos nada más que el departamento de Huila, que ha sido un departamento realmente tan afectado con la guerra, que entre otras cosas hay una curiosidad, y es que en los registros nacionales, nacionales, incluso en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el último texto que sacaron, el del Basta Ya, donde aparece el registro de lo que ha sido lo negro de la historia de este país, el departamento de Huila casi que no aparece, como si aquí no hubiese pasado nada. Y resulta que el departamento ha sido un departamento sumamente afectado. Recordemos no más nuestra ubicación geográfica. El departamento de Huila se encuentra en el centro mismo, en el corazón del conflicto. El departamento de Huila está rodeado por corredores del conflicto. A la parte norte, nosotros alinderamos con el sur del Tolima, que es la misma zona donde nació la insurgencia de las FARC hace cincuenta y tantos años. Hacia la parte sur limitamos con el Caquetá, dijéramos que todo eso ha sido un corredor por donde se han desplazado los actores del conflicto durante todo el tiempo. De tal manera, pues, que la población del Huila no ha estado ausente de todo este conflicto. Básese con saber, entre otras cosas, que hace muy poco tiempo había un grueso número de ciudadanos de este departamento que estuvieron secuestrados. Tenemos casos, recordemos el caso de Rivera, la muerte de los concejales, y podríamos contar muchísimos y muchísimos casos, pero también de las dificultades que la oposición y el pensamiento crítico ha tenido para hacer política en la región. ¿Estos factores creyeran uno que antes motivarían el voto hacia el sí? Es decir, un departamento que se ha visto tan afectado por la guerra cree uno que quiere apostar a la paz. No obstante, encuentra uno pensamientos diferentes en otras regiones, más marcados quizás hacia el sur del departamento. ¿Cómo ha sido la campaña que vienen adelantando por el sí y qué tanto ha logrado permear precisamente esta opinión en las personas que de alguna forma u otra creen que la salida es el no al plebiscito el próximo 2 de octubre? Mira, Felipe, la visión que nosotros tenemos de la cultura del huilense es que los huilenses somos seres humanos muy buenos, somos personas sensibles, somos incluso, dijéramos, un tanto campechanas. A pesar de estar nosotros tan cerca al centro del país, a la capital, en el huila casi todo nos llega tarde. Pero entonces, ¿qué ha sucedido? El departamento del huila ha estado permeado, entre otras cosas, por unos medios de comunicación que durante mucho tiempo le dijeron al país, pero el huila fue muy receptor a todo ese mensaje que estuvo mandando donde se negaba incluso la existencia de un conflicto en el país. Recordemos que hasta hace muy poco el anterior presidente negaba que hubiera un conflicto en el país. Si aquí no hay un conflicto, aquí lo que hay es una amenaza terrorista y se negó un conflicto de más de 50 años, un conflicto que ya llegará el momento porque ahorita van a empezar los estudios reales, va a empezar a aflorar a la luz pública realmente qué fue lo que pasó en el país. Y en el huila durante esos 50 años. Entonces, de tal suerte que el huilense ha estado lleno de, incluso de ese resentimiento, de ese odio que se logró tramitar desde las altas esferas del poder. Pero yo creo que también, como somos tan buenos ciudadanos y como somos buenos seres humanos y como somos humildes y somos generosos, los huilenses están cambiando su percepción. Mire usted que ahora que hemos empezado a hacer esta campaña por las calles, por las veredas, por los barrios, vamos encontrando que también es fácil ir permeando e ir cambiando ese concepto que la gente tenía, ¿cierto? Porque empieza a encontrarse otra mirada, otra versión que hasta el momento en tiempos de guerra no era posible contar porque en tiempos de guerra era muy difícil hablar de paz. Al hablar de paz se relacionaba de manera tendenciosa, hay que decirlo así, que todos aquellos que defendían los derechos humanos o que estábamos por la salida negocial del conflicto se decía que éramos guerrilleros o que éramos terroristas. Hoy ha empezado ya a cambiar esa sensación y yo creo que vamos a avanzar muy bien. Estamos conversando con Belén Alarcón, ella hace parte de este comité promotor por el voto por el sí en el plebiscito el próximo 2 de octubre. Al regresar seguiremos hablando de las ventajas que trae este acuerdo de paz al departamento y en general para el país y cómo el voto o esta campaña que se viene adelantando busca finalmente alcanzar la victoria el próximo 2 de octubre. Ya regresamos acá frente a frente. TV Sur informa, si usted aún no ha recibido su facturación por favor comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente al 871-6791, 871-6791 o al 871-6796. TV Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. En TV Sur, 99 canales sin pago de afiliación, con la tarifa más económica del mercado. WinSport, ESPN, Fox Sport, Cartoon Network, Discovery Channel, Disney Channel, Nat Geo. Llame ya y suscríbase a nuestro PBX 871-6791 o al 871-6796 o nuestras oficinas de la calle octava número 763, TV Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. No, 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 no Rayos X del Huila Prestamos un servicio completo Con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas Tomografía axial computarizada Osteodensitometría ósea Rayos X Ecografía Mamografía Doppler vascular Doppler fetoplacentario Y ecografía de detalle Rayos X del Huila SAS Y ecografía Sincronización Cabeza Fue Sincronización Tanto Tanto Fue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tiene la posibilidad usted o cuando la ha tenido de hacer pedagogía, ¿cuáles son esos elementos fundamentales e importantes del acuerdo de paz que usted le dice a la gente? ¿El acuerdo es positivo por esto, por esto y por esto? Sí, Felipe. Son 297 páginas. Y mire que a mi manera de ver ha habido incluso como una tendencia casi, diría yo, un poco malintencionada en hacerle creer a la gente que 297 páginas es mucho. Claro, en un país como Colombia donde poco se lee, comparado con países donde promedio un ciudadano lee 54 libros al año y acá en Colombia no se alcanza a leer un libro promedio una persona al año. Entonces, es muy complicado cuando yo de entrada le digo a la gente es que son 297 páginas y de hecho tengo que decir que quienes están haciendo campaña al no han sido muy insistentes en decir que son 297 páginas. Mira, podrían ser mil páginas, podrían ser dos mil, pocas, pocas páginas para dar por terminado un conflicto de 60 años en este país y debiera uno leérselas entre otras cosas, pero como sabemos de la tendencia también de los colombianos y de los huilenses a no leer, yo diría una cosa. La primera, siempre, y hay un dicho popular que dicen es mejor un buen arreglo que un mal pleito, es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Y yo creo que este es un buen arreglo. Decirle sí a la paz y terminar la guerra es un buen arreglo. Mira, yo pertenezco a esa generación que nació con la guerra, yo pertenezco a esa generación que nació con el conflicto y que nacimos y crecimos en un lenguaje de velicosidad. Recordemos que hasta hace muy poco, mira, hasta el momento en que se hizo el silenciamiento de las armas por parte de la insurgencia y por parte del gobierno, todos los días cuando prendíamos la radio, lo prendíamos, con la expectativa de escuchar qué pueblo había caído en una toma, cuántos guerrilleros habían caído, qué avión había derrumbado la insurgencia, cuántos soldados habían muerto. Y se fue armando todo un ambiente de necrofilia que casi que nos gozábamos, nos disfrutábamos, como en un carnaval de guerra, un carnaval de sangre, increíble. Entonces, cambiarle el chip, cambiarle la mirada a una ciudadanía y a unas personas que crecimos con ese lenguaje de la guerra es una cosa complicada, pero hacia allá tenemos que avanzar y yo creo que ha sido de las cosas lindas que nos va a traer este proceso, es la posibilidad de cambiar nuestra cultura de la violencia y la confrontación por una cultura de la solidaridad, de la conversación, es decir, entrar definitivamente a la etapa de la modernidad, de poder solucionar nuestras diferencias a través de la racionalidad, la inteligencia y la conversación. Y eso no quiere decir que los conflictos se terminen, en absoluto, las diferencias seguirán existiendo. Además, eso de las diferencias es lo que hace rico y lo que hace fuerte una sociedad. No mirarnos que aquel que tiene una posición diferente a la mía es mi enemigo y entonces es sujeto de que yo lo mate. No es mi enemigo, es mi contradictor. Y en la medida que es mi contradictor me ayuda a crecer, porque conjuntamente podremos construir un país mejor. Yo a la gente en primera instancia le diría, tenemos que hacer un pacto por la vida, tenemos que hacer un pacto por la paz. Y diría, nos correspondió en la historia estar en este momento y no podemos ser inferiores ante las nuevas juventudes y ante la nueva sociedad, a no hacer un esfuerzo por reconciliarnos y para decir, démonos esta oportunidad. Y les diría también otra cosa, el pueblo colombiano y los huelenses somos profundamente creyentes. La gente generalmente va a la misa y mire que hay un momento de la misa que a mí me parece muy bonito, que es cuando el sacerdote le dice, démonos fraternalmente la paz con el otro. Y uno generalmente no sabe a quién le tocó al lado, no sé quién es, es un hombre, una mujer, quién es, no sé su sexo y su identidad sexual, su orientación política. Pero nos damos fraternalmente la paz. Y si tú le preguntas a cualquiera de esas personas, la gente se siente mejor, la gente se siente más buena, la gente se siente más sana. Entonces un poco, hagamos realidad, hagamos verbo, hagamos tangible, ecogible ese sentimiento de démonos fraternalmente la paz y del derecho al perdón y votemos masivamente el 2 de octubre porque este país sí puede decirle sí a la paz. Hay un tema que se está viendo de alguna forma en el país, es que las campañas por el sí y por el no pareciera que se relevaron a una confrontación política entre Uribe y Santos. Entonces la gente ha empezado a tomar partido a partir de las posiciones políticas de ambos. ¿De qué forma se le ver a la gente? Pues que esto va mucho más allá de partidos políticos, de sectores y de ideales, incluso de una confrontación presidencial. Es decir, que ni la paz es de hoy de Santos, ni la guerra o el no es de Uribe. ¿Cómo hacer ver esa...? Sí, Felipe, yo creo que una de las equivocaciones que ha tenido este proceso es el que se ha polarizado en dos tendencias y en dos líderes nacionales que tienen, dijéramos, sus seguidores entre Uribe y Santos y yo creo que esa es una equivocación. Lo mejor que podemos hacer es desantificar y desuribizar la campaña por la paz, la campaña de la negociación. Este tema de la paz y de la negociación es una cosa que nos atañe absolutamente a todos y la mejor manera es pensarnos en que nosotros podemos construir un país donde los niños, donde los jóvenes podamos vivir siendo solidarios entre todos, no importa que el uno tenga simpatía por uno u otro de estos líderes nacionales, pero sobre todo la idea es que nosotros podamos construir una nueva ciudadanía. Mira, yo insisto mucho en esto porque es que es la primera vez en toda mi vida que a mí me llaman a votar por una opción que no es la de un candidato. Nosotros aquí no vamos a votar ni por Uribe ni por Santos, ni por Pastrana, ni por ninguno de estos líderes nacionales. Nosotros vamos a votar por una decisión, vivir en paz en este país. Es la primera vez que aquí no aparecen rostros de candidatos, sino que deben aparecer. Cuando vayamos a tomar esa decisión debemos ver los rostros de los jóvenes, debemos ver los rostros de los campesinos, que entre otras cosas son los que más han sufrido esta guerra, son los que más han sufrido este conflicto. Ellos, entre otras cosas, que son también los que menos votan, bien porque están en el campo y no llegan a los puestos de votación, bien porque no están cedulados, bien porque no tienen la práctica de la participación ciudadana. Y sí sería muy triste que los ciudadanos, los que viven en la ciudad, los que van a ir a votar, vayan a tomar una decisión tan importante, tan crucial, sin tener en cuenta que estamos decidiendo por la nueva generación. Yo soy una mujer que nació con la guerra y que detrás de mí viene una generación fundamental. Yo estoy feliz hoy, sobre todo, de ver los jóvenes. Los jóvenes han tomado como suya esta campaña y hay que ir a los barrios y hay que ver lo que se han inventado. Mire, tienen una cosa que se llama ahorita, es que la Zumba, que es una fiesta donde ellos se van a los sitios donde la gente va a hacer deporte, ellos van y hacen deporte, mientras tanto gritan y cantan canciones por el sí, son bellísimos. Están haciendo carrozas, tienen este próximo jueves a las 7 de la noche, tienen la toma de la comuna número 10, con carrozas, con zanqueros, con poesía, con música, tienen que imprimir alegría. Yo creo que tenemos que meter eso. O sea, el 2 de octubre, cuando vayamos a votar, imaginémonos el rostro de un campesino que nunca ha tenido derecho a decidir. Imaginémonos el rostro de un joven que hoy no puede votar, pero que va a heredar ese país que nosotros le dejemos. Ya regresamos a Frente a Frente con Belén Alarcón. TV Sur informa. Si usted aún no ha recibido su facturación, por favor comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente al 871-6791, 871-6791 o al 871-6796. TV Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. En TV Sur, 99 canales sin pago de afiliación, con la tarifa más económica del mercado. Winsport, ESPN, Fox Sport, Cartoon Network, Discovery Channel, Disney Channel, Nat Geo. Llame ya y suscríbase a nuestro PBX 871-6791 o al 871-6796 o nuestras oficinas de la calle Octava, número 763. TV Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. Rayos X del Huila. Rayos X del Huila. Prestamos un servicio completo con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada Osteodensitometría ósea Rayos X Ecografía Mamografía Doppler vascular Doppler fetoplacentario Y ecografía de detalle Rayos X del Huila SAS Transcrição e Legendas por Querida Regresamos a Frente a Frente, estamos conversando con Belén Alarcón, promotora del sí al plebiscito. Ustedes han venido hablando en esta campaña de La Paz es Contigo. Este es un eslogan que se ha venido generalizando en el país, que viene impulsando sectores del Frente Amplio por la Paz. ¿Cómo transmitir este mensaje que La Paz realmente se hace con la persona que está al lado, con la familia nuestra, precisamente con el vecino, con el maestro, con las personas que tenemos el contacto a diario en nuestra cotidianidad? Mire, nosotros estamos haciendo un esfuerzo y lo hemos dicho a nivel nacional. Nosotros no le vamos a hacer el juego al lenguaje de la belicosidad, al lenguaje del odio. Ya se callaron los fusiles. El día que la insurgencia de la FARC dio la orden de que ya nunca en la vida se podría volver a usar un arma contra los colombianos, y el día también que el presidente Santos dio la orden a sus fuerzas armadas de que cesaba el conflicto, sigue un paso siguiente. Es cómo cambiar la cultura de los ciudadanos. Una población que nació en medio de las balas no puede otra cosa que transmitir sino en sus hechos diarios, en sus actividades diarias, en su casa, con sus vecinos, también que un lenguaje de belicosidad. Nosotros hemos asumido la frase, la paz sí es contigo, acudiendo a una frase que le es muy cara, que le es muy importante al pueblo colombiano creyente, en su ritual, en un ritual importante que es el de la misa, cuando el sacerdote dice, la paz sea contigo. Vamos a hacer realidad que efectivamente la paz sí es con nosotros. Por eso estamos acudiendo a un lenguaje, no estamos respondiendo al lenguaje de la belicosidad. Mire, esta campaña se ha hecho en medio de mentiras. Se le ha dicho a la gente tantas mentiras que uno diría, ¿por qué tanto interés en mantener engañada a la gente, en decirle mentiras, en no acudir a la verdad? ¿Qué esconden? ¿Qué mueven? ¿Qué es lo que hace que quienes están motivando a que la guerra en este país continúe se esconden? Nosotros decimos, a nosotros no nos acompaña sino la verdad, la verdad, construir un país mejor. Mira, quizá nosotros hoy podríamos, y te hablo como una persona que ha pertenecido a la izquierda de este país, que ha pertenecido al movimiento social casi que desde siempre, a nosotros nos ha tocado muy difícil hacer la política en el país. Se sabe que en este país quienes hablábamos de derechos humanos y quienes hablábamos de paz éramos vistos como personas peligrosas y como replicadores de la insurgencia. Y no era así. A nosotros, para poder participar en la vida política, nos ha costado tres y cuatro veces lo que le cuesta más fácil a quienes transmiten el pensamiento colonizador. Nos mataron varios candidatos presidenciales, dos candidatos presidenciales. Recuerdo cuando mataron a Pardo Leal. Cuando mataron a Pardo Leal, yo estaba esperando mi primera hija, Tania, y tenía por ahí cinco meses de embarazo, cuando la radio informó que han matado a Pardo Leal, un líder de las calidades de Pardo Leal. Ese día, esperando yo a mi hija, dije, no puedo permitir que este país siga siendo así. Salí a la movilización. Recuerdo tanto que llegué al Parque Santander y en el Parque Santander estaba un amigo, Jorge. Ya no recuerdo en ese momento su apellido. Jorge, un maestro que cantaba como los dioses. Y estaba en ese momento con su guitarra, cantando Solo le pido a Dios. ¿Recuerdan esa melodía? Solo le pido a Dios, que la muerte no me sea indiferente. Y mientras Jorge cantaba, yo lloraba y mi hija estaba en mi vientre. Yo tomé la decisión que iba a trabajar el resto de la vida porque mi hija no tuviera que vivir esas condiciones donde nos mataban a nuestros líderes. Al poco tiempo, mataron a Jorge, el hombre que ese día estaba cantando. Hoy mi hija es una chica de 28 años, es abogada y es antropóloga, es una investigadora estudiosa del conflicto en el país. Yo quiero que ella pueda seguir estudiando, que ella pueda ejercer su antropología, que pueda seguir desarrollando sus habilidades en la plástica, en la escultura, como le gusta. El tema de la pedagogía que es tan importante y que vienen desarrollando ustedes en los diferentes rincones del departamento a través de las diferentes organizaciones que hacen parte de este frente, ¿cómo se viene desarrollando y qué actividades se tienen proyectadas de aquí al 2 de octubre de cara precisamente a las elecciones? Mire, Felipe, nosotros esta campaña, como te contaba, la hemos hecho de toda la vida. En este momento, y hace 4 años, 5 años que volvimos a reactivar este frente, hemos venido durante todo el tiempo, como les contaba, primero hablando y diciendo acuerdos humanitarios ya, después solución negociada al conflicto, después cese bilateral del fuego, etcétera, etcétera, durante todo el tiempo. Hoy lo estamos haciendo con más ahínco. Hoy estamos llegando a las puertas de las casas. Hemos hecho una alianza con alcaldes de los municipios, donde nosotros estamos ayudando a dar este discurso. Hemos hecho alianzas con la Junta de Acción Comunal en los barrios, en las veredas. Por ejemplo, ya le comentaba que este jueves tenemos la toma de la comuna número 10 con Sanqueros. El 20 vamos a tener un gran evento en el centro de convenciones a las 9 de la mañana, donde viene la ministra de Trabajo, donde viene Aida Abella. Recuerdan ustedes esa dirigente que tuvo que irse y estar 20 años fuera del país porque la iban a matar por proclamar su pensamiento de izquierda. Viene ella a estar con nosotros en ese evento. Ese es un evento convocado por el Frente Amplio, por el sector de las cooperativas, por la CUD. Pretendemos llenar ese centro de convenciones. Tenemos el 26 de octubre, que es el día que se firman los acuerdos en Cartagena, entre el presidente de la República y va a estar el comandante de las FARC, el comandante, ya casi que no le podemos decir ni comandante, Timochenko. Ese día se va a colocar una inmensa pantalla gigante en el Parque Santander en Neiva, donde se va a estar reproduciendo lo que está pasando en Cartagena en ese momento. Pero previo a eso, durante toda la semana inmediatamente anterior, se va a estar trabajando con los maestros, con la comunidad educativa, con los docentes, con los padres de familia, en los 37 municipios del departamento. Ese día se van a hacer movilizaciones paralelas en los 37 municipios, y en eso está comprometida la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaría de Educación Departamental y la Secretaría de Educación Municipales. Van a haber movilizaciones en todos los lados, van a haber pantallas. Y aquí en Neiva van a haber movilizaciones que van a salir paralelas de las diversas comunas, para encontrarnos en un río humano que va a llegar al Parque Santander, para desde allí ver lo que es la firma final de ese acuerdo, y vendrán los artistas que se han vinculado de manera decidida a esto, las organizaciones de mujeres, los jóvenes y un acumulado de gente que se está desatando en este momento frente al querer, al amor, a la necesidad y a la convicción de que podemos convertir, podemos construir un país mejor en democracia. Sin duda, algún hecho histórico que será la firma de este acuerdo que pondrá fin a 50 o 54 años de guerra en este país, y el que por supuesto ustedes tienen la posibilidad de refrendar el próximo 2 de octubre a través de su voto, aquí la invitación precisamente de Belén Alarcón y de todo este Frente Amplio por la Paz, a que ustedes tomen la mejor decisión, ojalá sea a favor del sí, de la invitación que están haciendo el Frente Amplio por la Paz y los sectores y organizaciones sociales, para que ustedes desde su casa puedan analizar y tomar entonces esta decisión. Belén, a usted muchas gracias por acompañarnos en Frente a Frente y ojalá tengamos la posibilidad más adelante de estar hablando, ya no de una campaña por el sí, sino ojalá de las ventajas que tiene un postconflicto en el país. Gracias Felipe. Felipe, y a propósito del nombre de este programa, de Frente a Frente, ya no va a ser de Frente a Frente de los Armados, sino de Frente a Frente, mirándonos a los ojos, diciéndonos, reconciliémonos, démonos un abrazo. Muchas gracias. Nosotros nos vemos nuevamente mañana a partir de las 8 de la noche, aquí en este mismo canal, Canal 4 de TV Sur. Buenas noches. Buenas noches.